También quiste, pero quiste de tráquea. Sí, ponlo en otro. ¿Y este también o no? No, es que se lo hay catalogs. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Sí, sí. I think Ophi wanted to see the digestive tract. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ella me dijo a callar. ¿Para qué?